La novena edición de UMBEX ha dado el pistoletazo de salida este martes 4 de junio. Tras el acto de apertura, Alberto Corres, director del programa de conferencias de UMBEX, ha pronunciado un mensaje de bienvenida con el que ponía en marcha la sesión Spotlight. En esta conferencia, cuatro prescriptores de alto nivel han expuesto la situación actual y las perspectivas futuras de los sistemas remotamente tripulados. En los últimos años, hemos visto una evolución rápida en la tecnología de dron y, por lo tanto, en la legislación que lo reguló. En el año 2024, Mosos ha investido un millón de euros en obtener dos más de seis-wing drones y más de 25,000 euros en obtener un drone tactical y un vehículo tactical tactical para nuestro equipo de SWOT, que puede tener pequeños acústicos detonantes. En realidad, tenemos dos programas de programas en nuestro portfolio, donde estamos desarrollando un sistema de armadero. La primera es para la navidad, para la francesa y británica. La otra programa es bastante conocida en el ambiente de la UNBEX, el programa de Malaerpass, también llamado Eurodrones. Este es un trend que se ve en España, como he dicho, en el mercado de negocios más importante. Product development software es la segunda prioridad para las compañías de dron y compañías. Y es el desarrollo de las compañías de dron y compañías en España necesitan gente.